Con este tutorial vamos a aprender a hacer unas uñas con calabazas para Halloween. Necesitarás un pinta uñas transparente, un pinta uñas naranja, otro negro, unas guías de manicura francesa, dotting tool y pincel finito. Empieza pintando tus uñas de color transparente. Ahora aplicaremos las guías de manicura francesa en todas las uñas menos en la del dedo anular. Pintaremos de naranja la zona restante de manicura francesa y la uña entera del dedo anular. Una vez pintadas levantamos las guías y empezamos a dibujar la calabaza con ayuda del dotting tool y el color negro. Hacemos dos triángulos en los ojos, otro en la nariz y una raya recta entrecortada en la boca. En el resto de uñas bordearemos la manicura francesa que hemos hecho de color naranja y lo haremos con el pincel negro. Y también, como hemos hecho en la forma de la boca de la calabaza, haremos en el resto de uñas. Un diseño súper fácil que os animo a hacer. Para finalizar y que nuestra manicura dure unos días más, volvemos a aplicar otra capa de pinta uñas transparente. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres dejarme tus comentarios estaré encantada de leerlos. Hasta la próxima manicura. ¡Muah!